¡Suscríbete al canal! Los emoticones, la cámara de moto, acá está la foto, el GPS, el Twitter, está el canario adentro del Twitter, ¿y ahora? Me faltan los palitos de la selva para poder sacar la Seinfeld y después ya estamos. Los palitos de la selva. Sí, para sacar la cosa. Y este es el muro. Este es el muro, papá, mirá, con todas las fotos, mirá, le puse el muro. Este es el Senkius, el muro de Senkius. ¿Eh? Senkius, le puse el Senkius. ¿Qué es Senkius? 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 ¿De qué? ¿Qué es Senkius? ¡No! ¡Tanto que hablás inglés vos! Hablás inglés, hace tanta laraca que hablás inglés. No, 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 no. Hablo inglés y que lo lamento. Sí, hablo inglés. ¿Qué problema hay? Entonces tienen que saber lo que es el Senkius. Sí, sé lo que es el Senkius. Quiere decir gracias. Senkius. Gracias a usted. No señor, ¿qué vas a decir gracias? Es el Senkius del muro del Senkius con la foto para tenerlo ahí. Sí. ¿Y cómo se llama entonces? ¿Senkius? ¿Senkius? No, eso es Facebook. ¿Cómo es? ¡Facebook! ¡Facebook! Senkius es Senkius. Facebook es Facebook. ¿Y qué quiere decir de lo que es Facebook? El Facebook es una red social, el Facebook. Lo que tiene un muro. Pero ese muro no es verdadero. El muro está en internet. Es verdadero. Sería internet. El internet es otra cosa. Cuando va a poner la guita en el banco para que te dé un internet, querido. Yo tengo... Tengo... 50... 50 australes de tengo desde el 87. Ya debe tener... Debe tener una de internet. No... Esos son intereses. Esos son intereses. No, no, no... No, no, no. Se guau. No, por favor. Se guau. Ese es internet... Para entrar... Es... Se tiene... W... ¿Cómo es? W... W. Ah, el que W es este, es el gallego W. W, 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 W. W, W, W. W, W, W. Es un protocolo. Es el protocolo para ingresar a internet. Disculpame Judica, yo paso, yo paso. Otra vez protocolo, no voy, no. ¿El protocolo? Todas las cosas para ingresar a lugares tienen un protocolo, esto es triple W. Sí, pero te agarra el protocolo y te dice, bájese lo lienzo. ¿Quién se baja lo lienzo? No, ya le pasó un amigo mío y ya a mí no me va a pasar. No, ya sé lo que dice. No te dice, bájese lo lienzo. Te tendrías que bajar los pantalones porque es el proctólogo. ¿El protocolo? No, no es el protocolo, es el proctólogo. Es el protocolo que va... Le pasó a Altán, un amigo mío. ¿Qué le pasó? Altán. Le dice, va junto al protocolo. El protocolo le dice, bájese lo lienzo. Se baja lo lienzo, se pone en actitud. ¿Sí? Y el tordo lo empieza a mirar. Tranquilo, tranquilo Fernández, tranquilo, le dice, tranquilo. Lo mira otra vez y le dice, tranquilo Fernández, tranquilo. Y el tal amigo mío se da vuelta y le dice, doctor, yo no me llamo Fernández. El doctor le dice, no, Fernández soy yo y me conozco. Así que... El doctor le dice, no, Fernández.